¿Cómo inicia su preparación para el reinado en Cartagena? Bueno, va a ser una preparación muy fuerte, quiero darla toda en la preparación para irnos muy fuertes y traernos, si Dios quiere, la corona de Señorita Colombia. Claro que sí, así será. Bueno, Nathalie, ¿cómo definiría usted el Valle del Cauca, nuestro departamento querido? Bueno, el Valle del Cauca yo creo que se definiría en belleza, las mujeres bellas, las personas, yo creo que la música, el baile, es un conjunto de cosas que lo vuelve algo armonioso y algo bello. ¿Qué valor inculcado por su familia practicaría en medio de este proceso, Nathalie? Yo creo que la solidaridad, yo creo que es un valor que ha inculcado mi familia y lo he venido desarrollando en este proceso y creo que como Señorita Valle voy a hacer un buen trabajo. Bueno, Nathalie, ¿usted qué piensa de las cirugías estéticas? ¿Se realizaría una cirugía o no? Yo respeto a las personas que se hacen cirugías, pero personalmente no me realizaría una cirugía. Bueno, Nathalie, muy bien, ¿cuál cree que es su mayor fortaleza para ganar en Cartagena? Bueno, yo creo que mi mayor fortaleza es la seguridad, yo creo que llegar a Cartagena con mucha seguridad, mucho compromiso y fuerte, pisando fuerte. Nathalie, ya en relación con el aspecto personal, ¿qué hace Nathalie Rojas en su cotidianidad? Bueno, yo soy una mujer que hace mucho deporte, amo los planes de música, me encanta la música pop, me encanta montar bicicleta, deporte, yo creo que son las cosas que más me encantan hacer. Bueno, y finalmente, ¿en qué aspectos debe mejorar Nathalie precisamente para llegar a Cartagena? Bueno, yo creo que son muchas cosas que hay que mejorar, esto es un proceso y bueno, hay muchas cosas, el cuerpo, varias cosas. Bueno, Nathalie, muchísimas gracias por estar aquí en 90 Minutos, hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!